Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Unboxing, una edición coleccionista de Doom Eternal. Ya me ha llegado, aunque estemos en casa, me ha llegado por mensajería y bueno, vamos a abrirla a ver qué tal. No sé si sabéis el contenido que trae, si la habéis estado siguiendo, pero bueno, no pasa nada, porque aquí os la voy a enseñar yo ahora mismo. Aquí está la caja, es más chica de lo que yo creía, la verdad es que me mola, que venga así más compacta, más recogidita, porque me han llegado otras ediciones coleccionistas que la caja es mucho más abultada para el contenido que trae. Así que yo creo que aquí el espacio viene bastante bien aprovechado. Bueno, por lo que trae, no sé si viene aquí alguna especificación, aquí, desafía al cielo, arrasa en el infierno, sé eterno. Bueno, aquí viene un poquito el contenido, como podéis ver, trae el casco de Slayer, un poco pues, creo que con luces y demás, es lo único que trae. Lo voy a leer, porque si no, no me acuerdo. Una litografía de 279 x 431 milímetros del Dome de Argent, parece que es esta de aquí, ¿no? Esa cosilla de ahí que ahora la veremos mejor. El juego Doom Eternal y caja Steelbot es exclusiva diseñada por Mondo, ilustración de no sé quién. Una banda sonora digital en formato Lostless de Doom y Doom Eternal, un casco y un libro de trasfondo. Luego trae un contenido digital, que es un diseño de Slayer demoníaco, que mola bastante. El pase de año 1 incluye los DLCs 1 y 2 para la campaña, bueno, puede molar, y un paquete de sonidos clásicos para las armas. Bueno, así, contenidos un poco exclusivos, ¿no? Se puede decir. Aquí vamos a abrir ya la caja, aquí la caja, no sé, ahí la podéis ver, ahí la veis, trae como los nombres esos, las señales esas del infierno. Aquí, voy a ver, ahí, Doom Eternal. Vamos a ir, pues, un poco cogiendo lo que viene por aquí arriba, ¿no? Aquí os lo enseño, para que veáis. Voy a ir cogiendo una por una las cositas que trae. Aquí nos trae un cassette, que yo creo que este cassette, vale, aquí está. Doom y Doom Eternal, ahí lo veis, Doom y Doom Eternal. Y luego por detrás viene lo que es el código de descarga de la banda sonora. Esto parece que es hasta que de verdad funciona, ¿eh? No sé si esto, esto, supongo que la mayoría que estáis viendo el vídeo, esto no lo habéis hecho en vuestra vida, ¿no? Esto de darle cuerda aquí a un cassette, nunca, ¿no? Bueno, pues esto, así se rebobinaban antes los cassettes para escuchar música, ¿sabes? Esto, yo creo que puede ser hasta que funcione, ¿eh? Tengo que buscar ya un reproductor de cassettes por aquí y ponerlo, imaginaos que funciona. Solo con el sonido que ya tenía esto en su momento, se escuchaba fatal, ya mola escucharlo. Pero si no, pues bueno, hay que meterse en la página web de Betesda, canjear el código, tal, tal, y te lo descargarás, supongo. Aquí lo ponemos. Vamos a ver qué más hay por aquí. Tenemos, veamos por aquí. Aquí un canutillo. A ver si lo puedo abrir, tranquilamente. Vale. Y esto es, vale, la litografía. Esto lo que molaría sería plastificarlo o algo. Voy a ver si pudiera plastificarlo. Que aquí parece que es como el don del Arjen, ¿no? Que se vea ahí como un ángel o un demonio o algo así, dándole la energía Arjen a los humanos, ¿no? Para que la puedan usar o algo así, ¿no? Esto lo voy a dejar fuera. A ver si lo puedo plastificar. Vale. Y aquí tenemos, me parece como una libreta. No sé si es un libro de ilustraciones o algo así. Que tiene una tapa como de cuero. Sí. Fijaos, es como una tapa de cuero, así, como de alcántara, ¿no? Así, de terciopelo. Y aquí lo que hay, pues, son ilustraciones del juego, ¿no? Un poco así. Muy chulo. Si os interesa, pues bueno, puedo enseñaros todas las que hay. Fijaos. Un poco ahí el contenido de, no sé, diseños. Los demonios. Fijaos. Demonios más chulos. Miro a la cámara, ¿vale? No estoy mirando a la cámara porque miro a la pantalla para ver si lo veis bien o no. Aquí creo que hay infinidad más de demonios. Un mogollón más de demonios. Ah, la era de su juicio. Está en español incluso, ¿eh? Nadie pudo resistir. Esto mola, ¿eh? Un poco ahí cuando estés aburrido. Esta es la espada que vimos al final del primer Doom. Que el cual se quedó, el robot ese se quedó con la espada. Pues todo esto... Bueno, un poco de contenido, de diseño. La calidad de esto está muy chula, la verdad. Este es el... Bueno, este es el jefe. Aquí era donde... ¿Esto cómo se llamaba? Eh... Uy, no me acuerdo. Era... No me acuerdo. Eso era con lo que desactivábamos el portal. Ah, joder. Este Doom, la verdad, es que me impone más respeto que el primero porque... Se ve que hay demonios más potentes. Y... Que va a ser más chungo, ¿eh? Va a ser más chungo. Vamos a poner esto por aquí. A ver qué más tenemos. Aquí hay como una especie de instrucciones. Que son del casco, ¿vale? El casco es enlaja. Las instrucciones. A ver si aquí hay algo en español. Manual de instrucciones del casco es enlaja. Introducción. Gracias por la compra del casco de Doom. Bueno, aquí dirá un poco, pues... Cómo va. Precauciones o lo que sea. Vale. Caja metálica. Fantástica. Ahí la veis. De Doom. Y aquí detrás los bichos. Vamos a abrirla. A ver si puedo. Estará por aquí. 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 Vale. Aquí. Vamos a ponerla ahí. Aquí está la caja. Tiene... Sí, está como interconectada, ¿no? Ahí lo veis. Sale aquí el Slayer en una especie de cueva. Y aquí los demonios. Dan dos saltos. Aquí está un código de descarga. Y aquí para que entres a la página web y demás. Y trae un manual de instrucciones. Oh, no. Pues sí. Manual de instrucciones. Supuestamente esto lo quitaban por ecologismo y demás de los juegos. Pero mira, a mí me mola que lo tenga. Con las funciones de todos los botones. Incluso de... Del panel táctil de la Play 4. Vale. Por dentro el diseño es igual. Y el juego. Pues ahí está. Me lo pillaba en Play 4. Ahí. Muy bien. Que habrá que darle caña. Subiré la serie. La subiré al canal de Jane Gamer. Así que si no... Si no lo conocíais, en la descripción del vídeo dejo un enlace de canales relacionados. Y ahí subiré el gameplay. Vale. Muy bien. Aquí está el... Casco. Fijaos. Está súper furrado. Mola mucho, eh. Tengo yo el casco de... De Fallout. El casco de Titanfall. De Fallout y Titanfall. Y ahora tengo el casco de... Slayer. De Doom. Está muy bien. El de peor calidad de los que tengo. Yo creo que es el de Fallout. El de Titanfall está muy bien. Está como este incluso. A lo mejor... De más calidad. Pero este está muy bien. Vale. Vamos a ver. Porque si le quitamos la mascarilla de delante. Aquí tenemos para meterle las pilas. Son... Dos pilas de AA. Voy a buscarlas. Se las ponemos a ver qué es lo que hace. Ya le he buscado dos pilas. Vamos a encender. No sé si lo veis. Cuidado. Ahí arriba. Aquí a los lados. Aquí. A ver. ¿Dónde más? Cuidado. Aquí. Aquí delante dos. Aquí dos. Aquí también. Y aquí. Aquí arriba. Y ya está. Por detrás no tiene nada. Por detrás no se le enciende nada. Solamente por delante. Ahí. Se ve bastante chachi. Pirule. Bueno. Y ahora. Se apaga. Se enciende. Y luego le podemos poner la tapita. Así está. Fijaos. Hombre. No. La diferencia no es mucho. Si lo veis ahí. Justamente la parte frontal. Tenemos los dos de abajo. Los dos de aquí arriba. Este. Este del lateral. Este de aquí arriba. ¿No? Por aquí tenía uno. Aquí este. Y ya está. Sí. Hay unas cuantas luces. Muy bien. Por aquí detrás lleva un cable. Vale. Sí. Ese es el de delante. El de la frente. Vamos a probarlo. Hola. No está mal. Es cómodo. La verdad. Se ajusta bien arriba. No hace daño. El de. El de fallout. Sí hace daño. Lo que pasa es que esto. Como tiene rayitas en el cristal. No se ve bien. Pero bueno. Mola bastante. Y es cómodo. Está acolchado por dentro. Ahí está. Tras incluso. Aparte tiene un ajuste. Para apretar aquí. Como los cascos de obra. Lo que tiene es por dentro. Directamente. A ver. Ahí. Ahí lo podéis ver. Vale. Ahí lo veis. ¿No lo veis? Aquí está el ajuste. Esto. Una. Una diadema esta de casco de obra. Y aquí tiene una especie de. Como de tiranta. Para. Ponértela por aquí. Por la barbilla. ¿Vale? Así. Para que no se te mueva. Está bastante bien. Estaría guay grabar un gameplay con esto. Aunque no se ve nada. Dentro se ve muy poquito. Se ve muy poco dentro. Bueno. Esto es todo lo que trae la edición coleccionista de Doom. Doom Eternal. Juegazo. Vamos a ver. Ahora mismo estoy subiendo la. El gameplay de Doom 2016. A Gen Gamer. Y creo que se van a solapar. Así que. Nada. Si queréis verlo. Pues pasaros por Gen Gamer. Y veréis el gameplay de Doom. Y muy pronto. Pues el gameplay de Doom Eternal. Espero. No sé si conseguiré subirlo entero. Pero espero subir todos los capítulos que pueda. Y nada. Y aquí tenéis el unboxing. Espero que os haya gustado. Si es así. Dadme un like. Y si no estáis suscritos al canal. Suscribiros. Y activar la campanita. Y estaros atentos a toda la. O echarle un vistazo. Las cositas que voy subiendo. Así os gustan. Y así me apoyáis un poquillo. Que os lo agradezco mucho. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto. Fin de la partida.